Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para los que no lo conozcan en ningún momento, pues sobre todo, de nuevo también es efecto de motivación a través del conocimiento de la historia del arte. La historia del arte, como sabéis, o el arte en sí mismo, es un ser identitario del ser humano. Si no fuese por el arte, no seríamos seres humanos. Quedaos con esto, así. No lo voy a desarrollar. Así de gruesa es el tema. De forma que si no estaría yo hablando allí, pues a vacas, ovejas y tal. Pero como somos humanos, pues nos interesa el desarrollo artístico. No lo voy a desarrollar, insisto. A lo mejor lo desarrollo en el mes de junio. Sí, que hay una posible conferencia sobre ese tema. Pero bueno, como sabéis, este es un programa de evolución de las artes plásticas que tiene dos acciones. Por un lado, esta primera acción, que es una acción más teórica. Y por otro lado, al día siguiente, mañana, a veces es una visita a museo, a veces es taller. Y ya no hay plaza. Es decir, mañana hay un taller que se llama de la siguiente forma. ¿Se puede pintar como veraz que? Bueno, mejor dicho, ¿se puede pintar como veraz que? Es decir, es una pregunta, es una interrogación. Y cuando se acaben esas dos horas y media de taller, pues los alumnos que ya están inscritos y que están apuntados, pues saldrán con la conclusión. No lo voy a adelantar ahora. Pero bueno, se puede, se puede. Con mucho optimismo. Bueno, pues nada más. Por ahí tendría que haber un correo electrónico, que no lo veo, que es para los que estén interesados en recibir información de la declaración de cultura, de toda la acción relacionada con la actividad cultural. Pero ya es secundario el correo electrónico porque si os metéis en la web de la agenda cultural del Ayuntamiento de Getafe, pues hay un link donde te puedes inscribir y ya a partir de ese momento os haría información de toda esta actividad. Bueno, pues nada, dicho todo esto, vamos a por el tema. Fijaos, la sala hoy está llena y no es culpa mía. Ni siquiera es culpa del Ayuntamiento de Getafe. Ni siquiera es culpa vuestra que se hayan venido y soy responsable de haber venido. Pero es culpa de este señor de aquí que tenéis ahí, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, porque posiblemente, posiblemente sea, como dijo Manet, el pintor de pintores. Manet hizo un viaje, Manet el pintor, por decirlo así, iniciador del movimiento impresionista, el padre del impresionismo, el rey del impresionismo fue Monet, ¿o no? El padre fue Manet. Hizo un viaje a Madrid y descubre en el Museo del Prado a dos artistas fundamentales, que os sonarán, a Goya y a Velázquez, ¿verdad? Y cuando descubre a Velázquez se da cuenta de que todo lo que estaban intentando desarrollar a finales del XIX, había un señor que en el XVII ya lo había hecho. Y además había pasado bastante desapercibido, porque Velázquez ahora es muy famoso, que es por lo que estamos aquí ahora, porque a todo el mundo le suena. Si alguien ha visto la publicidad de la agenda cultural, han dicho, van a hablar de Velázquez. Ese me suena. Si hubiese dicho Rosenberg, por ejemplo, pues a algunos sí, a otros no. Pero a Velázquez prácticamente a todo el mundo le suena. Entre otras cosas porque estamos en España y es el mayor exponente de la pintura española. Ya no solo del barroco, sino de la pintura española junto con Picasso. Pero dentro de la pintura universal estamos enfrentados a uno de los más grandes. A mí me pasa una cosa con Velázquez, que es por culpa de Rembrandt, que hace poco comenté en uno de mis talleres, que era que a mí me daba miedo investigar, estudiar la figura de Rembrandt, porque por si le hacía sombra a Velázquez. Y me daba mucha rabia. Este es el sovinismo español, ¿no? Es decir, al pintor español, a ver si me ha venido un holandés, y me va a convencer de que es mejor. De hecho, cuando desarrolléis toda esta investigación, que luego se ha convertido en varias conferencias y en talleres, etc., incluso en inspiración para obra, estaba casi convencido del todo. Y a la hora de volver a revisar a Velázquez, me he dado cuenta que Velázquez es incontestable. De forma que en mi cabeza se genera un bucle, que no sé muy bien por quién decantarme. Los lunes, miércoles y jueves soy de Rembrandt, y los martes, jueves y sábado soy de Velázquez. Y los domingos los dejo para Picasso. Y ya está arreglada la historia de Marte. Pero veis que estoy con uno de los más grandes de la historia de la pintura. Incontestable. Durante prácticamente dos siglos, el XVIII y parte del XIX, Velázquez no es muy reconocido. Pero esto es simplemente porque el principal grueso de su obra es para la corte, para la corte española, y los cuadros no están expuestos a la vista hasta la generación del Museo del Prado. Que es cuando se empieza a poder consumir su obra como espectador. Y es cuando gente como Manuel descubre, y esto lo veremos hoy, fijarse en el título anterior, La sombra agarrada de Velázquez, que es el título original de esta charla, cómo va a influenciar a un montón de artistas posteriores. Entre otras cosas porque los grandes maestros de la historia, del arte, en cualquiera de las disciplinas, van a buscar el duelo con los otros grandes maestros, no con los iguales. Por eso es un genio, precisamente. Por ejemplo, Picasso, y esto espero que lo veamos hoy si llegamos, Picasso en un momento de su carrera, cuando ya está todo absolutamente desarrollado, lo que necesita es enfrentarse al gran maestro Velázquez, haciendo reinterpretaciones de su obra. Y posiblemente perdiendo el combate, posiblemente. Si hay algún defensor de Picasso en tranza, entre los que me uno, pues a lo mejor esto nos duele. Pero sí que es verdad que es posible que pierda. Hubo una exposición en el Museo del Prado en la que se hablaba de las obras de Picasso referenciando a los artistas del Museo del Prado. Y cuando había esa comparación con la pintura velazqueña, era complicado defender a Picasso. Yo lo hice y perdí, que conste. Bueno, lo veis ahí. Bueno, tenemos ahí, en esa pequeña ficha que me ha saltado, que me han saltado algunas fichas de estas, que no deberían estar, pero nos sirven de orientación, pues las tres etapas fundamentales de la pintura, de la evolución de la pintura de Velázquez, ¿verdad? Él nace en 1599, en Sevilla, muere en 1660, 61 años de vida, que van a dar para dos épocas fundamentalmente, época sevillana y época madrileña. La vida de Velázquez no es excesivamente azarosa. Ahora, no esperéis hoy mucho cotilleo, como pasa otras veces. Aquí es todo muy estable, es un poco aburrido, es un señor de oficio, es un señor que se va a formar, va a pintar y va a generar esa maestría a través del trabajo sin meterse en demasiados líos. Si alguien espera asesinatos y cosas de estas, como con Caraballo, no lo sabe, así que no os preocupéis. Pero bueno, tiene esas dos épocas. Y dentro de su carácter, fijaos en algo, que es el nombre de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Va a adoptar en mitad de su carrera el apellido de la madre. En este caso no es como con Pablo Ruiz Picasso, que tiene que matar al padre, como decía Freud, para reafirmarse, el padre era pintor. En este caso, Velázquez no tiene un padre pintor, se dedica a las notarías, es decir, es una vida acomodada, sin ningún problema. Es el mayor de ocho hermanos, además, Diego Velázquez. Aquí el problema es que el apellido Rodríguez de Silva viene de Portugal y hay una pequeña reminiscencia o relación con el ámbito judío. Y cuando está en la corte española, una de las múltiples críticas que le van a hacer sus colegas de gremio, pues entre otras cosas, le van a decir que si no solo sabe pintar cabezas y manos, que si es un pintor enchufado por la corte, que si es judío, entonces va a intentar que ese apellido portugués desaparezca un poco el nombre y va a dejar que prevalezca el apellido Velázquez. Que por otro lado, como pasa con Picasso, tiene más sonoridad a la hora de identificar la marca. Bueno, lo tenéis ahí. Más elementos, como veis ahí, esto es una simple ficha que casi me voy a saltar porque lo vamos a ir viendo, pero lo fundamental en Velázquez va a ser la pintura, como pone ahí, el empleo de perspectiva érea, pero esto en cualquier manual de instituto de iniciación a Historia del Arte te van a hablar de la perspectiva érea. ¿Sabéis que la sensación de profundidad es una obra bidimensional? Y eso me recuerda que lo he hecho referencia a los cuadros que tenemos en la sala, por cierto, luego les echáis un vistazo, que son de Moisés Rojas, uno de los grandes pintores de Getafe, con una carrera dilatadísima de obra y, por supuesto, también de premios. Es uno de los artistas importantes de la ciudad y hace esta reflexión sobre algo que le interesa a él mucho, que es este mundo de los planetas, los astros, etcétera, lo veis aquí. Pues aquí hay elementos que generan profundidad, bidimensional, hay perspectiva aérea. Metemos la cabeza dentro de los cuadros de Moisés. Bueno, pues el iniciador de todo esto podría ser uno de ellos. Verás que tenemos tres formas de meter la cabeza dentro de un cuadro. Bueno, realmente cuatro si la metéis literalmente en la UGDs, pero tenemos tres. Una de ellas sería la famosa perspectiva lineal, es decir, ponemos un punto de fuga y a través de la geometría pues podemos generar sensación de profundidad. Esto pertenece fundamentalmente al renacimiento. Tenemos otra que es la perspectiva cromática, que hace referencia a cómo los colores se alteran en función de la profundidad. Son más brillantes y están cerca, son más apagados, estoy resumiendo muchísimo, si están más lejos, ¿verdad? Bueno, a través de esa alteración de los colores, pues hacemos ese cambio de profundidad en el cuadro, como hacía Gauguin, por ejemplo. Y tenemos otra que es la perspectiva aérea, que es la generación de una atmósfera interior dentro del cuadro a través de la alteración de los tonos. Los elementos que están más cerca tienen más contraste, los que están más lejos están más agrisados. Un origen de todo esto podría ser el esfumato de Leonardo da Vinci, pero posteriormente verás que él va a ser capaz de que tengamos la sensación de que podemos rodear el cuadro y si no pensar en las meninas, como parece que me puedo meter dentro del cuadro y caminar por esa estancia. Esto no es nada fácil y verás que no lo va a conseguir de buenas a primeras. De repente no va a hacer, sino que va a tener un desarrollo pictórico, técnico, hasta llegar a esa conclusión. Bueno, por otro lado, pintura a la prima, pone ahí. ¿Qué es esto de pintura a la prima? Ese término italiano. Pues pintar a la primera. Es decir, no hacen apenas bocetos. Si vais al museo al prado, vais a descubrir los famosos tentimientos, los arrepentimientos de Velázquez. La pintura al óleo, como es grasa y oxida y tarda en secarse, puede ir transparentando algunas capas que son más grasas e inferiores. Entonces, con el paso del tiempo, a veces vemos que en los cuadros de Velázquez vemos un caballo haciendo una cabriola y se transparentan una pata un poquito más abajo. O una figura de Felipe IV que está con el brazo echado atrás y se transparenta que él había empezado el cuadro separando más el brazo. Es decir, Velázquez va a ir directamente al lienzo y va a hacer las correcciones sobre el lienzo. Todo el trabajo a priori que hacen muchos artistas de boceto, de dibujo, de estudio, incluso de, entre comillas, cuadrícula en el lienzo y colocarlo todo en su sitio como hacía Banik para que luego todo ya solo hubiese que colorearlo, en Velázquez se convierte en un sistema de comunicación o de interacción entre el artista y el cuadro. Y esto es muy emocionante para los artistas porque de pronto parece que hay algo que está vivo. Eduardo Arroyo decía que un cuadro es un combate de boxeo en el que siempre pierdo por KO y siempre gana el cuadro. Esa interacción con la obra artística hace que ese diálogo haga que todo esté vivo. Hay un sentido de cinética, hay un sentido de movimiento. Pues cuando vemos las figuras de Velázquez vamos a sentir que no, algunos están más soberos estáticos en la primera época pero luego hay muchísima vida en todos esos personajes. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos esto menos alto porque no me voy a poner a leer porque gelo me lo sé y prefiero que vea esa obra. Lo que ponía en el texto hace referencia a este señor de aquí de la izquierda que es Francisco Pacheco. Bueno, Velázquez cuando nace en Sevilla en 1599 como digo luego tiene siete hermanos siete hermanos más va a estar dentro de una familia más o menos acomodada en una Sevilla poderosa que luego va a tener problemas sobre todo con la aparición de la peste que va a destruir en parte el sistema social sevillano. La corte española está en Madrid es como una figura potente en Europa pero desplazada un poquito del centro de atención pero en ese momento va a albergar a parte del clero importante a parte de la nobreza importante recordad por ejemplo el conde Duque de Olivares que en esta historia tendrá presencia hay presencia importante y va a tener un consumo de arte importante de forma que aunque los artistas en esta época este en el siglo XVII pasaba lo mismo en el XVI un poquito menos en el XVIII un poquito menos en el XIX y medio y ya apenas nada en el siglo XX pues va a estar considerado como el pintor como un artesano con una importancia menor en el escalafón profesional el gremio de pintura el gremio de pintores pues eran unos técnicos que hacían lo que se les mandaba y no tenían este halo que tenemos ahora de los artistas que parece que llevan una especie de estela que va soltando ideas platónicas o lo que sea alrededor no, no, no esto que me voy a encontrar yo la semana que viene en arco esto no era así en el siglo XVII hay que rodearlos porque hay un amplio espectro alrededor no, estoy exagerando pero sí que es cierto que era una profesión entre comillas menor y esto es muy duro porque para la labor del artista plástico la labor del pintor en este caso el término artista plástico no existía en ese momento sí que necesitan una serie de estudios y de preparaciones que tienen dos ámbitos el teórico y el práctico hay que conocer las técnicas hay que conocer cómo se utilizan los pigmentos cómo se tensan los lienzos etcétera etcétera cómo se dibujan las proporciones del cuerpo humano y al mismo tiempo si quieres ser un pintor de éxito en el siglo XVII tu objetivo es ser pintor de historia no de retratos ni bodegones sino las historias y para conocer y explicar las historias pues tienes que estudiar tienes que estudiar texto tienes que estudiar mitología tienes que estudiar religión tienes que estudiar filosofía y a pesar de esa formación estaban en ese rango artesanal ¿por qué digo esto? porque uno de los objetivos de Velázquez en toda su carrera y va a ser el germen en esta primera época va a ser reivindicar su oficio de artista como personaje perteneciente al ámbito del pensamiento elevado al ámbito de la filosofía y de la poesía ¿lo veis? bueno pues ese objetivo y el culpable de todo esto va a ser este señor que tenéis aquí a vuestra izquierda ¿verdad? que es Francisco Pacheco porque Velázquez tiene la suerte de que sus padres no tienen problemas económicos y aunque el niño tiene un talento excepcional estamos hablando de un superdotado para el dibujo y la pintura no tienen relación con las artes pero bueno no tienen ningún problema en que se forme en pintura por otro lado tiene otro condicionante importante que es que además es un talento descomunal ya tenemos dos cosas a favor porque hay algunos grandes maestros de la historia del arte que los padres renegaban del oficio pero en este caso le dieron las facilidades oportunas y por otro lado coincide con Francisco Pacheco en principio con 10 años de edad empieza a estudiar pintura entra como discípulo en el taller de otro pintor que era Francisco Herrera el viejo que era un pintor manierista bastante importante en Sevilla y con 10 años entra en su estudio y no dura más de 6-7 meses porque Francisco Herrera no era mal pintor pero sí que realmente era un tipo un poco vamos que no era un pedagogo era un poco desagradable iba a lo suyo le trataba con bastante desdén él era un niño de 10 años está así incómodo y de ahí pasa al taller de Vicente Pacheco perdón de Francisco Pacheco y aquí cambia por completo porque Pacheco aparte de ser pintor pintor importante en esa época en Sevilla también va a ser escritor y va a tener mucho interés cultural de forma que su taller va a ser un lugar donde el joven Velázquez va a aprender primero por contrato le pagabas la cuota al profesor de turno al maestro pintor le pagabas la cuota por estar y además firmabas un contrato en el que tenías que dedicarte por ejemplo a las labores de la limpieza del taller o la elaboración de los pigmentos o el tensado de los lienzos de forma que el gran maestro en inicios va a tener una formación de aprendizaje claro lo que siempre se ha llamado un aprendiz ¿verdad? entonces él va a estar tres o cuatro años hasta los tres o cuatro años que prácticamente no va a pintar apenas se va a dedicar a estos elementos técnicos y además va a aprender sobre todo el ámbito del dibujo Pacheco le va a insistir mucho en el dibujo el dibujo el dibujo como elemento fundamental de la representación artística bueno dicho esto lo que va a ocurrir es que además va a haber en ese taller un flujo un movimiento de intelectualidad es decir por ahí va a pasar gente importante amigos de Pacheco que van a pasar por allí va a haber tertulias de poetas escritores filósofos pintores artistas van a estar opinando entonces el joven Velázquez con 11 años va a acostumbrarse a este tipo de personajes de manera que la biblioteca de Velázquez cuando muere pues es una biblioteca que para la época es bastante extensa tiene como 150 ejemplares en los que hay mucho sobre mitología filosofía poesía etc es decir no era un artista artesano técnico puro y duro sino que desde pequeñito ya está acostumbrado a empaparse de lo cultural y lo intelectual ¿lo ves? y además se unía otra cosa más que Pacheco era un señor que le daba libertad creativa le marcaba una serie de directrices de trabajo pero buscaba que el joven Velázquez tuviera su propia personalidad que posiblemente sea el mejor fundamento para un buen pedagogo no adoctrinar estoy diciendo una frase muy antigua sino dar las herramientas justas para el desarrollo del individuo cierro paréntesis porque me he metido ahí en un rollo didáctico pero lo veis entonces claro ¿qué puede salir mal? pues sí puede salir algo mal pues una vida aburrida porque se va a dedicar a currar fundamentalmente y ahí en pequeño tenemos un autorretrato de Vicente Carducho Carducho fue un pintor de la corte madrileña que coincidió con los dos coincidió con Pacheco y coincidió con Velázquez y tanto Pacheco como Carducho van a escribir dos ensayos dos tratados de la pintura de Pacheco que se llama El arte de la pintura donde va a hacer una defensa de la función neoplatónica sobre todo del realismo natural de los elementos la representación natural de los objetos y si de malo Carducho va a hacer una defensa clasicista del oficio de pintor de forma que Carducho en su tratado que se llama Diálogos de la pintura defiende a los artistas que idealizan lo que representan es decir necesito la realidad para que los objetos sean fieles a mi experiencia natural pero como artista tengo que perfeccionarlo todo para que todo sea perfecto porque soy el responsable de lo representado sin embargo Pacheco decía no, la naturaleza está por encima de todo y es el artista que tiene que traernos la naturaleza y a partir de ahí crear ideas y además Pacheco va a defender continuamente a Velázquez como ejemplo de sus ideas es muy interesante esto porque este combate va a desarrollar a un Velázquez anticlasicista en inicios como le va a recriminar el Carducho en muchas ocasiones bueno esto lo iremos viendo poco a poco bueno lo vemos enseguida fijaos ¿qué tenéis aquí? primera obra que vemos bueno las anteriores también eran pero la escena de Maús ¿verdad? tenemos una imagen a la izquierda donde está Maús en su casa que alberga dos de los apóstoles del más Cristo que tenemos ahí que se identifica por la aureola ¿lo veis? y sin embargo no es la escena principal ¿cuál es la escena principal? algo que no parece trascendente ¿verdad? una escena donde la mulata uy, estoy haciendo así con el láser esto es de que sea la palabra pero no pasa nada donde hay elementos de bodegón la época sevillana de Velázquez cuando empieza a pintar ya a partir de los 15 años ya empieza 16 ya empieza a pintar ya empieza a tener elementos en los que se destaca por encima de los demás va a estar relacionada con dos elementos por un lado ese naturalismo de los objetos donde el bodegón es fundamental esto viene todo de la influencia de un señor que os agradará mucho que es Caravaggio ¿verdad? la pintura tenebrista o el realismo tenebrista que va a utilizar Velázquez viene de Caravaggio Carducho habla de Caravaggio con Velázquez y con sus discípulos y si recordáis uno de los primeros no digo que fuese el primero porque el primero lo hizo la mujer uno de los primeros bodegones per se que es la cesta de frutas de Caravaggio en los que no había nada más hasta ese momento nunca se había considerado que los elementos del bodegón pertenecieran al arte mayor por eso al principio lo pintaban las mujeres porque no tenían derecho a hacer cuadros de historia y Carducho en su tratado habla del bodegón y habla del retrato como arte menor el arte mayor es cuando hay figuras completas a las que les están pasando cosas sin embargo es verdad que es anticlasicista que gracias a Pacheco va a fomentar este realismo va a hacer estos bodegones tan maravillosos como veis en la parte inferior donde la figura la cena de Maús no sabemos si el título realmente es la mulata que es el subtítulo del cuadro que es esta figura de servidumbre que tenemos en primer plano o realmente la figura bíblica del Evangelio según Lucas ¿lo veis? fijaos que maravilla de trabajo claro este este Velázquez va a llegar a la edad de 19 años este cuadro está pintado con 19 años está inmaculada lo veis aquí y va a ser examinado por su maestro taller como se hacía en la época el titular del taller y dos artistas más examinaban a los alumnos que ya tenían podían sacarse el título de pintor de imaginería al óleo con derecho a tener taller propio discípulos y poder hacer venta de obra y va a probar enseguida claro si con 19 años pintaba así y lo que está buscando aquí además Velázquez ya no es sólo esta virgen que está absolutamente flotando en el aire ¿la veis? ¿verdad? con un elemento escultórico casi aparente en la parte inferior ¿lo veis? lo que está haciendo es naturalizando fijaos en ese rostro no lo tengo ampliado pero fijaos que tiene hasta el rubor de las mejillas se cree que era Juana la hija de Pacheco que fue después la mujer de forma que Pacheco fue el suegro de Velázquez Pacheco cuando ve el talento de Velázquez una de las cosas que piensa es pues le voy a ofrecer o sea sé que suena muy mal pero estoy en el siglo XVII a mi hija para que se case por dos motivos primero porque este chico parece desviar y segundo porque es un gran pintor que va a conseguir que mi taller tenga continuidad en el tiempo esto era típico en los gremios es decir los artistas cuando tenían un taller propio necesitaban que su descendencia algún miembro de su descendencia fuese del mismo oficio para que el taller continuase en el tiempo pero claro tenía que ser varón si era hombre había que casarle a su hija o con otro señor que no fuera pintor pero que la hija así lo fuera y así el hombre podía firmarlo o si no era pintora como en el caso de Juana pues casarle con un gran pintor y que mejor que Velázquez y Velázquez se casa con Juana y es posible que sea la modelo de este cuadro van a tener dos hijas una de ellas se va a casar posteriormente con Belmazo que va a ser uno de los siguientes pintores discípulos de Velázquez pero claro cuando vemos esta pieza con un artista de 19 años pues que quieres que ordina pues es que ya no hay más que hablar o sea si este es tu inicio dime cuándo vas a cometer errores cuándo cometes errores de juventud cuándo de repente hay una desproporción un fallo en la perspectiva un error es horroroso ¿qué? perdón ¿me salto algo? no ahora la adoración de los reyes magos claro estar en Sevilla estar en Sevilla y casarte con la hija del pintor sabiendo que ya tu futuro va a estar más o menos establecido porque va a tener clientes fundamentalmente relacionados con el clero van a ser escenas religiosas fundamentalmente luego va a haber mucho mucho retrato pero la verdad que se le quedaba un poco corto él sentía lógicamente con 19 años pinta este otro cuadro la adoración de los reyes magos que podía aspirar a más entonces su objetivo posterior va a ser intentar ir a Madrid y ser pintor de la corte lo cual como ya sabéis no adelanto nada lo va a conseguir pero en principio va a hacer estos cuadros y este término caravallista de su obra va a tener esta referencia fijaos en la adoración de los reyes magos como va a utilizar modelos muy cercanos a él esto también es muy de caravaggio si os fijáis en la cara que tenéis a la izquierda de los tres reyes magos arriba está a ver si lo digo bien Baltasar Gaspar y Melchor creo que lo estoy diciendo bien la barba gris es Gaspar ¿alguien se acuerda? yo pensé yo pensé que esto estaba lleno de esto es que papá Noel ha hecho mucho daño bueno el rey mao que hay se supone que es su suegro Pacheco en la parte inferior se cree que es un autorretrato de Velázquez el niño Jesús se cree que es una de las hijas la primera hija de Velázquez y la figura de la virgen es probable que sea la propia Juana es decir y el africano que tenéis ahí era el de anillo que era uno de los modelos típicos del taller de Pacheco que utilizó mucho Velázquez en sus cuadros es decir utiliza a la gente del entorno más cercano para trabajar sobre elementos muy reconocibles dentro del ámbito de la narración religiosa lo veis aquí por primera vez yo creo que por única se puede ver un pequeño error en la pintura velazqueña y esto lo digo solo para no estar todo el rato haciendo la pelota Velázquez que es en la figura del niño Jesús que está excesivamente erguido veis que tenemos esa sensación de falta de flexibilidad bueno vamos a permitir a Velázquez un poco esto con 19 años ¿verdad? pero es cierto que las poses las poses en movimiento son muy complejas de conseguir y un niño un bebé es muy difícil que pose de manera que hay que completar toda la figura a través de la imaginación un poco y el resumen de dibujo entonces vemos ahí esta figura donde en la parte superior ya estáis viendo que hay un pequeño paisaje esto sí que es raro porque los paisajes en la pintura velazqueña van a tardar mucho en aparecer fijaos por ejemplo en el siguiente os suena el cuadro ¿verdad? la vieja cien de huevos casi todos estos cuadros de primera época cuadros sevillanas no están en España están en Edimburgo porque todo esto se fue vendiendo a través del coleccionismo privado sin embargo los cuadros de la corte española pues sí los tenéis casi todos gran parte o en el Museo del Prado o en el Alcázar bueno la vieja cien de huevos y de nuevo tenemos un maestro de 20 años pintando esta pieza en la que hay una síntesis fundamental que de nuevo es caravallista fijaos los oscuros las sobras los huecos los espacios libres entre el cesto el niño y la vieja fijaos en la sensación de movimiento que hay pequeño y leve en los huevos que se están friando y se ve un poquillo la espuma de los elementos del cuadro claro la pintura flamenca evitaba por supuesto el cinetismo la cinética el movimiento era todo rígido pero en Velázquez de repente el pincel empieza a bailar cosa que le encantó muchos años después a los futuristas italianos y por supuesto a los impresionistas y fijaos en la relación de los bodegones ¿veis como todo el bodegón de la parte inferior es un bodegón con mayúsculas luego Zurbarán que va a ser contemporáneo de Velázquez va a ser unos bodegones tremendos ¿verdad? pero vemos como la figura del bodegón aparece pero tiene que justificar este Velázquez joven que no solo puede hacer bodegones porque aspiro a más pero si nosotros quitasemos la parte superior del cuadro el cuadro funciona absolutamente ¿lo ves? otro ejemplo de esta época pues tenemos este Cristo en casa de Marta y María de nuevo tenemos el elemento de la ventana como elemento secundario de toda la obra cuando pienso en estos cuadros y en estas composiciones es tremendamente moderno esto de meter un rectángulo en el cuadro y generar dos cuadros un cuadro dentro de un cuadro realmente esta ventana genera otro cuadro ¿verdad? con una historia diferente ahí tenéis a Marta sentada y María de pie al lado de Jesús que ha llegado con los doce apóstoles ha buscado a las hermanas de Lázaro para que las acojan y puedan les saquen algo para comer o para cenar pero realmente lo que está ocurriendo está aquí en primer plano se ve un poco oscuro en el lado derecho pero veis esos peces esos ajos el mortero todo perfectamente definido y no solo eso sino que la historia que es muy curiosa porque sabéis que María se está quejando a Jesús le está diciendo oye es que me paso la vida trabajando y Marta ha venido tú y se ha sentado aquí a escucharte y yo estoy aquí por eso está de pie además y la respuesta es fantástica de Jesús que le dice María es que el problema que tienes es que tienes la cabeza en demasiados sitios y tu hermana está en el portante o sea que aquí lo que tenía que haber hecho María es decir vale pues yo ahora me siento y a ver cuando comemos bueno pues toda esa historia queda relegada a un plano secundario y lo que aparece en el primer plano es veis que es la misma modelo de la vieja friendo huevos ¿verdad? ese nexo de unión entre la historia y la figura joven que podría ser la propia María que está trabajando y preparando la comida pero esto ya es una interpretación que hacemos a posterior pero veis como es capaz de vincular recordéis los cuadros de Edward Hopper que hay de repente un rectángulo y aparece algo a través de la ventana bueno pues esto en esta primera época este joven Velázquez empieza a proponer nuevas formas compositivas empieza a ser un artista innovador en la composición uno de los mejores compositores de obra artística esto es opinión personal es Velázquez porque nos invita o nos lleva de la mano por el cuadro a donde él quiere que vayamos no a donde nosotros queremos ir bueno fijaos otro elemento fundamental de esta época es el Velázquez retratista ¿no veis? ¿verdad? este Velázquez retratista que va a ser absolutamente contundente es la venerable madre Jerónima de la Fuente 66 años cuando la retratan justo un poco antes de irse a Filipinas a hacer apostolado por allí claro ¿alguien puede definir el carácter de esta mujer? esta mujer absolutamente débil endeble fusilánime ¿verdad que no? fijaos en la mano que sujeta la cruz que como te descuides lo veis claro ¿qué consigue este Velázquez iniciático? ¿qué está consiguiendo? lo que está consiguiendo es describirnos al personaje pero al mismo tiempo lo que está consiguiendo es hablarnos del personaje sin dar apenas datos yo ya sé que esta mujer se la juega ¿lo veis? de repente es capaz de generar elementos introspectivos es decir el retrato puede ser descriptivo tú puedes hacer un dibujo que se parezca mucho al modelo pero puedes conseguir no decir nada pero sin embargo Velázquez con pequeñas variaciones en la forma de la mirada en la pose en elementos como la mano en la colocación de los hombros hacia adelante está generando una interacción con el espectador genera algo de empatía me pongo en su lugar va a hacer un viaje que va a ser el último viaje de su vida donde se va a enseñar a la gente ¿lo ves? entonces este Velázquez retratista es absolutamente poderoso y por supuesto el aguador de Sevilla estábamos en Sevilla los elementos típicos del aguador que va con las tinajas repartiendo agua que además si os fijáis en el vaso la parte central hay una especie de bombilla negra boca arriba estaría que realmente es un higo que se ponían para dar un poco de sabor al agua entonces se daba la copa y así el agua no era tan neutra y a saber cómo se abría el agua así me digo pero bueno lo ves hay algunos textos que hablan de algún elemento relacionado con la sexualidad etcétera bueno yo me quedaría más con lo descriptivo porque en este cuadro de nuevo aparecen los elementos de Bodegón el vaco de Caravaggio con la copa en la mano que está temblando pues fijaos en esa copa el cristal ese cristal que es absolutamente fino que si se cae se hace añicos y ahora viene lo más importante de Velázquez que son las paradojas Velázquez es un autor totalmente paradójico es decir va a utilizar la paradoja en sus cuadros que muestra cosas que significan otro tipo de cosas todas estas metáforas visuales aparecen de forma que este cuadro al final es una reflexión entre las tres edades del hombre si os fijáis a la derecha tenéis el hombre maduro el aguador que es el poseedor de la sabiduría la tinaja grande y el agua como elemento de la vida ese agua en un vaso absolutamente cristalino y fino que se puede romper a la mínima y se lo está entregando al niño al joven que es el que le coge el relevo al anciano ¿lo veis? ¿y qué le está entregando? le está entregando la vida esa vida que es tan frágil como ese vaso y entre medias de esos dos si veis hay otra figura que está bebiendo agua ¿la veis? en la parte superior ¿sí no? ¿se ve? ¿por ahí? la primera vez que uso este ratón ¿qué es el hombre? la edad adulta que es el consumidor de la vida se va a beber el agua hasta llegar a la tercera edad ¿lo veis? de forma que todo lo que parece una escena costumbrista de Velázquez en Sevilla que esto pasaba el aguador iba repartiendo agua y lo vendía se convierte en una reflexión sobre el ciclo de la vida este es el Velázquez potente y tiene ¿cuántos años tiene? 21 ¿lo veis? ¿verdad? bueno continúo ¿y qué va a pasar por aquí? pues que tengo voy a quitarle este medallón a bóngola ¿qué? como os estaba diciendo hace un momento Velázquez una de las cosas que quería era bueno pues promocionarse en Madrid y esto a Pacheco le molestó un poco porque decía bueno mi taller al final va a desaparecer porque si este hombre se va a Madrid de hecho eso es lo que va a ocurrir pero sin embargo comprende las aspiraciones del joven maestro y lo que va a hacer es promocionarse buscar entre esos contactos que iban a su estudio buscar contactos en Madrid para promocionar a este artista que ya está vendiendo estos cuadros fabulosos en Sevilla y que se le considera ya el pintor más puntero del arte sevillano entonces viaja a la corte y en la corte en este primer viaje entre otras cosas pues va a dejar este retrato a Góngora que es muy reconocible el retrato donde vemos que todavía los clavoscuros son un poco duros pero la expresión es intensa hay este efecto de interacción con la personalidad del retratado pero no va a cuajar en la corte porque la nómina de artistas de la corte ya está cubierta todos los artistas tienen su plaza y este chico pues todavía sí, sí, es muy bueno pero todavía aquí en Madrid esto es típico esto lleva pasando desde el siglo XVII hasta ahora aquí en Madrid todavía te lo tienes que currar un poco más así que no le va a quedar más remedio que volver y seguir trabajando en este lenguaje de cuadros tanto religiosos o con bodegones como hemos visto con esta temática paradójica hasta que un año después va a haber una baja en las nóminas de artistas de la corte y en seguida gracias al conde Duque de Olivares que aquí le tenéis que era conocedor del taller de Pacheco porque el pueblecito de Olivares está cerca de Sevilla y entonces él había asistido a las tertulias de Pacheco y se conocían entonces es Pacheco el que le dice de hecho le pinta este retrato y un retrato anterior en primer plano donde el conde Duque de Olivares puede testar a Velázquez y dice oye hay una plaza vente para Madrid que yo ya el conde Duque de Olivares ya estaba promocionado de forma política ya era el valido del rey etcétera que no podía meter por esa zona de la historia pero ya tiene esa posibilidad política por eso lo que decía de lo de los enchufes ¿verdad? pero claro enchufar un tipo como Velázquez es tan sencillo porque no hay más que ver su obra para saber que puede estar enchufado o no pero es incontestable o sea que ya lo hubiese conseguido de todas todas entonces este retrato que vemos aquí aún con Duque de Olivares poderoso ¿lo veis? poderoso y con responsabilidad de cargo de cuerpo entero como indica para la alta nobleza la pierna adelantada haciendo referencia al movimiento lo veis en la parte inferior esa actitud dinámica con una mano en la espada y otra mano con la pluma es decir tengo labores administrativas y labores ejecutivas bueno se presenta como una persona fundamental para comprender el renal a Felipe IV de hecho durante un tiempo se decía que el que mandaba en la sombra era con Duque de Olivares y lo que va a conseguir con Duque de Olivares es que Verázquez pinte un retrato para el rey para Felipe IV Felipe IV que apenas tenía 16-17 años era rey porque era rey pero vamos estaba por ahí el hombre cazando y saltando y por ahí no se traba mucho al principio fijaos en el retrato porque sí que es importante el lenguaje de este primer retrato fijaos la postura de nuevo es una postura dinámica es no tiene tanta altivez como el conde duque que está arqueado el abdomen sale hacia adelante los hombros hacia atrás es casi taurino el tema veis aquí que está más relajado y luego para ser un rey es todo muy austero está indicando cuáles eran las premisas del renal de Felipe IV que iba a ser bajar un poco en la locura de lo que había ocurrido anteriormente ser más austeros tanto el único elemento fundamental que hay por aquí es el el toichón que se ve ahí un poquito que refleja y poco más la mano que sujeta la espada como jefe del ejército y la nota en la mano como haciendo referencia a las responsabilidades administrativas ese papelito que tiene en la mano igual que el sombrero que tenéis en el lateral derecho del cuadro ¿lo veis? haciendo referencia a esa labor de militar y de caballero administrativo ¿lo veis? pero no hay mucho más cuando Felipe IV ve este retrato decide que el único pintor que le puede pintar a partir de ese momento es Velázquez ¿esto qué significa? que Felipe IV sabía de pintura era culto en el sentido artístico tiene una colección fomentada anteriormente por su padre y por su abuelo que va luego a crecer en el Museo del Prado con todos los tizianos del mundo todo lo que queráis pero conocían el ámbito pictórico el ámbito artístico y Felipe IV sí tiene sensibilidad para comprender que lo que había visto antes de Carducho y otros artistas no llegaba a la transmisión que tenía Velázquez y decide esto claro fijaos a partir de ahí todos estos retratos pues van a ser obra de Velázquez representando al rey que van a tener varios destinos por supuesto van a tener destinos decorativos en diferentes salas y van a tener también destinos para otros nobles que compraban a la corte cuadros del rey o de la reina etcétera etcétera bueno lo que pasa en los institutos cuando veis la foto del rey una cosa así bueno fijaos en esta otra pieza que es muy cercana en el tiempo y fijaos cómo está trabajada toda la parte de la carnación que es casi marmóleo veis que hay un punto ahí estatuario y hay un punto que hace referencia a lo clásico ese rubor de las mejillas desaparece un poco porque aquí tiene un compromiso potente representar al rey como alguien poderoso no hay más que ver la coraza ¿verdad? pero al mismo tiempo ajustar su físico al parecido y que parezca más o menos amable porque este señor guapo lo que se dice entonces claro si Felipe IV perdón si Velázquez era capaz de representar a Felipe IV de esta forma es que era capaz de defender cualquier tipo de retrato ¿lo veis? por supuesto más sencillo para él eran estos retratos porque lo tenemos en acción tenemos Felipe IV caballo absolutamente poderoso caballo con las cabrionas si se ampliase un poco la parte delantera de las patas o bueno la parte trasera la delantera de la parte trasera veis que se ven los arrepentimientos ahí ¿verdad? y luego fijaos los azules en la parte superior del paisaje esa referencia a patinir esa referencia al renacimiento los colores fríos para generar profundidad los colores más cálidos en el primer plano ¿lo veis? es decir estalla en ese ámbito pictórico que desarrolla el entorno del cuadro y lo poderoso de la pieza ¿lo veis verdad? bueno ¿qué va a ocurrir? durante años Velázquez va a retratar a Felipe IV hasta que llega un momento en los últimos años del reinado de Felipe IV y de la vida del propio rey que no va a querer ser retratado por Velázquez tampoco por otros pintores entonces cada vez que había petición de retrato del rey para algún palacio o para algún noble pues él se miraba para otro lado disimulaba y enviaba cuadros pues de las infantas de la reina etcétera pero no enviaba el suyo incluso nueve años estuvo así Felipe IV porque lo que temía era precisamente que Velázquez le retrataba como estaba le escribe una carta a la condesa de paredes diciéndole te hemos enviado unos cuadros de las infantas y no el mío ni retrato porque hace nueve años que no me retrato por temor a que Velázquez con su flema me retrate envejeciendo posteriormente al final sí se dejó retratar y entonces vemos este rey que apenas tiene apariencia de rey ¿lo veis? igual que al principio era austero ahora es también débil ¿veis? los ojos la carnación el peso de la ropa el peso de los mofletes el peso de la barbilla ahí parece que solo el guido quedan los bigotes ¿lo veis? y Velázquez va a ser absolutamente fiel a la representación va a ser absolutamente realista va a ser naturalista no va a engañarnos con la representación las cosas son como son y lo bueno es que Felipe IV podía enfadarse como rey y decir ya no me ha pintado más este hombre o incluso le corto el cuello pues tenía potestad para ello pero sin embargo es conocedor de las artes y es respetuoso con los artistas y más con el bandano fijaos cuando se nombra a Felipe IV a Velázquez como pintor de la corte y como retratista oficial del rey el resto de pintores los otros 6-7 pintores de la corte se mosquean y entonces empiezan a extender bulos puesto que decía yo si era judío si era homosexual si era un enchufado si solo sabía pintar cabezas y manos que el propio Felipe IV recibió una carta en la que se le acusaba a Velázquez de solo saber pintar cabezas y manos y dijo algo así pero que cabezas entonces lo que hizo Felipe IV es establecer un concurso el cuadro no existe porque sabéis que en 1730 o 1710 ahí me vais a las fechas hubo un incendio en Alcázar 34 hubo un incendio en Alcázar y se perdieron varias obras entre ellas de Velázquez y esta expulsión de los moriscos esto es un boceto de ese cuadro me parece muy interesante de Carducho porque lo que hizo el rey es establecer un concurso con este tema la expulsión de los moriscos y de esta forma se quedaba zanjado el problema y bueno pues ahora los pintores de la corte van a presentar obras sobre este tema del rey y de ahí vamos a ver quién gana y ya está y así ya os dejáis ya de tontería bueno en 1727 tuvo lugar el concurso para pintar la expulsión de los moriscos se presentaron Vicente Carducho Eugenio Cajés y Diego de Velázquez y un jurado compuesto por Batista Crescens y Maíno eligieron a Velázquez como el vencedor y ya a partir de ese momento ya todo todo resuelto todo resuelto no casi todo porque ¿qué es lo que no estaba resuelto? estaba resuelto que era el pintor más importante de la corte con la exclusiva de retratar al rey pero seguía siendo pintor él no había conseguido salvo que el rey tuviese en consideración que el oficio del pintor sirviera para algo un oficio menor de forma que él lo que va a hacer es alimentar su currículum con una serie de cargos que por supuesto le van a dar ingresos económicos porque por cada cargo recibe un sueldo él tenía un sueldo como pintor y luego por cada encargo recibía otro pago pero donde se va a hacer rico es con este tipo de cosas he puesto aquí la lista simplemente por curiosidad él fue un hierro algo así ayuda de guardarropa de su majestad ayuda de cámara superintendente de obras y aposentador real ¿veis? todo esto para que en ninguno de estos nombres vemos la palabra ni pintor ni artista ni artista plástico o como se dice ahora artista multidisciplinar no necesita reivindicarse de esa forma por eso la obsesión luego de la famosa orden de Santiago que está buscando continuamente y pidiéndole al rey bueno pues en estas estamos en las que por supuesto tiene estos cargos que si veis tiene mucho que ver con la decoración el aposentador lo que hace es organizar las salas el decorado la selección de obra etcétera etcétera y también la ejecución de cuadros y va a tener obras tan maravillosas como esta los conocéis ¿verdad? los borrachos desde el punto de vista plástico si vais al Museo del Prado mañana mismo podéis ir al Museo del Prado los que no vayáis a mi taller os vais al Museo del Prado y os quedéis ahí con la boca abierta mirando por ejemplo yo aconsejo que miréis aquí y luego hablo de la historia que es este escorzo esa rodilla ahí cuando hablamos de naturalismo cuando Carducho y sus amigos dijeron que este señor no sabía pintar figura humana por favor que revisen ese escorzo y que lo dibujen y lo pinten cientos de veces la sensación de veracidad esa anatomía que sale hacia nosotros y que se vuelve hacia atrás hacia el tobillo con ese volumen con ese brillo que aparece de la luz que rebota sobre la tibia lo veis generando esa veracidad tan potente y con una falta de protagonismo absoluto porque cualquier otro pintor dice yo soy capaz de este escorzo y lo pongo en el centro del cuadro para que todo el mundo vea lo virtuoso que soy pero es que aquí no hay necesidad de ello aquí hay necesidad de explicar una historia que parezca veral una historia que por supuesto es mentira ¿por qué es mentira? porque los dioses no bajan a la tierra salvo en tantas ocasiones y en este caso tenemos a Dios Baco y un fauno que le acompaña rodeado de terrenales de gente de andar por casa ¿lo veis ahí? los borrachos de hecho el triunfo de Baco es el título original del cuadro y al final no trasciende tanto como lo terrenal los borrachos ¿veis ahí a los borrachos? con sus caras enrojecidas con las sonrisas entre grotescas un poco irónicas hay un poco de todo en ese mundo de expresiones que va a trabajar también y al mismo tiempo de nuevo el aspecto marmóleo o de otro mundo de Baco que es absolutamente rosado blanco distinguiéndose del resto y de nuevo aparece el laberinto de elementos dice bueno ¿y qué está pasando aquí? el dios Baco lleva a la tierra y corona con una corona de hiedra a un señor que está ahí arrodillado que es uno de los borrachos es decir os estoy entregando el vino para que disfrutéis al mismo tiempo la corona de vid que tiene lógicamente como símbolo del vino el dios ¿y por qué le pone una corona de hiedra en la cabeza? porque la hiedra era el símbolo de los poetas claro ¿qué relación tiene el vino con la poesía? pues el de la inspiración de forma que esto lo cuentan mejor que yo Joaquín Sabina cuando se puso malo y empezó dijo dejé de cantar y pensaba que los cantautores éramos unos crápulas que nos emborrachábamos y empecé a escribir poesía a contarme con poetas y llego más borracho que antes entonces seguía un poeta bueno pues esa forma de coronar el vino al inspirador se rompe un poco en la simbología porque el personaje que es un borracho mundano terrenal patético lleva en la espalda una vaga ¿la veis aquí detrás? ¿se ve por ahí? pues si yo con la mano izquierda o peor ¿la veis? claro que es el símbolo de la traición de forma que está coronando a alguien que le puede traicionar en cualquier momento no te puedes fiar aunque dicen que los borrachos dicen la verdad igual que los niños en este caso según Velázquez hay que tener mucho cuidado aquí en coronas pues fijaos como a pesar de que la escena es mitológica hay una relación entre el efecto del alcohol esta relación simbólica de la inspiración etcétera etcétera veis como en estos cuadros hay mucho más allá de lo que aparece estoy en 1629 en 1630 en el 29 realmente Rubens el pintor Rubens aparece por la corte española como embajador y también como aposentador como miembro que compraba obra a otros artistas para llevárselo a su reinado y es el que va a descubrir a Velázquez y le va a decir Velázquez tú una de las cosas que tienes que hacer con el talento que tienes es viajar a Italia y revisar a los maestros italianos los venecianos por supuesto titiano tintoretto el color veneciano pasar por Roma y ver a Miguel Ángel a Rafael revisar a todos estos artistas a Guido Reini a todos tienes que verlo para mejorar en tu pintura que es excelente y entonces va a conseguir el favor del rey para hacer este viaje que además lo hace acompañado de Androsio Pinola que es la rendición de Breda pues es el vencedor ¿verdad? bueno pues en ese momento ¿verdad? que viaja a Roma y su pintura va a cambiar la túnica de José José no está en ningún sitio solo representado por la túnica porque sus hermanos le han vendido hartos de sus aspiraciones de éxito le han vendido como esclavo a unos egipcios y tiene la túnica manchada de sangre de un carnero para diciéndole que se le han comido los lobos y el pobre Jacob está ahí asustado absolutamente diciendo ¿pero qué ha pasado con mi hijo? fijaos en la historia de la crementa ¿verdad? ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué influencia italiana tiene este cuadro en la pintura de Velázquez? no sé si lo veis pero hay dos fundamentales para empezar de pronto veo el azul el rojo y el amarillo casi en plenitud de pronto la paleta se abre el viaje este que hace este giro de Italia que hace Velázquez va a pasar por Venecia Génova Padua Roma Florencia y entonces va a descubrir los colores venecianos y aparecen ahí y otra cosa que va a descubrir es la luz la luz natural fijaros lo luminoso que es el lateral izquierdo del cuadro cosa que todavía no estaba pasando esa luz natural los cuadros de Velázquez anterior es totalmente caravallista tenebrista es una luz dramática ahora tengo una luz natural y aparecen los cuerpos desnudos que hasta este momento salvo en el banco no los habíamos visto ¿por qué aparecen los cuerpos desnudos? porque pertenece a la representación clásica de repente el anticlasicista que decía Carducho va a tomar elementos de clasicismo para la representación se consideraba que el cuerpo desnudo tenía más presencia en la obra artística que el cuerpo vestido ocupa más espacio comparar las dos figuras vestidas que están ahí en segundo plano y las dos que están aquí delante ¿a quién nos recuerda esa espalda? ¿verdad? o el otro cuadro pintado en el viaje a Roma fijaos en el terreno de lo anecdotario como en la túnica tenemos la mentira en la parte superior ¿verdad? a la izquierda el timado a la derecha y el único que sabe que lo que ha pasado que es el terrillo en la parte de abajo que está ladrando a los hermanos como si estuviese sabiendo que están mintiendo ¿lo veis? como todos los elementos van a interactuar pero donde hay interacción absoluta es aquí de nuevo mañana por la mañana doce y media más o menos Museo del Prado o vais a la fragua o al vulcano y os quedáis ahí alucinando ¿alucinando por qué? por varios motivos iba a decir dos, tres pero luego van a salir unos cuantos por varios motivos uno de ellos fijaos el estudio anatómico las posturas nos recuerdan mucho al estatuario greco-latino ¿lo veis? o incluso el renacentista Velázquez está en Roma y va a copiar a hacer dibujos de Miguel Ángel de Rafael va a estudiar todas estas posturas por otra parte si recordáis en el Baco veis como la parte de atrás que es aparentemente un paisaje tenemos una sensación casi de tapiz ¿verdad? parece un escenario no natural sin embargo aquí se abre ya parece que el aire la atmósfera crece fijaos aquí como parece que en esta elipse que generan las figuras las puedo rodear veis la figura en la parte superior borrosa del otro herrero está ahí en la parte de atrás ¿lo veis? y por otro lado los elementos compositivos si vais mañana al Prado echadle un vistazo a las manos de Vulcano este señor que trabaja con las manos sobre todo la mano derecha está prácticamente sin pintar están solo las líneas de esbozo y el lienzo crudo es decir el personaje más importante de este cuadro y está sin terminar y a nosotros nos da igual ¿por qué? porque Verac es capaz de que llevemos la mirada a este Apolo que está con la mano levantada en actitud del personaje principal que mira que no nos mira a nosotros que mira a los el resto de herreros y que les está contando una historia y ellos están absolutamente asombrados fijaos en las expresiones de las caras domina perfectamente ya este arte casi dramático claro la escena ya la conocéis ¿verdad? pero Apolo aquí le está contando a Vulcano que mientras el pobre Vulcano esos ayudantes están fabricando la coraza de de Martel Martel le está poniendo los pueblos con su mujer con Minerva ¿lo veis? pues esta escena casi de cotilleo mitológico viene representada en un ámbito en el que nos dirige la mirada por todos los espacios fijaos como vuestra mirada en el primer sitio que va es a la Apolo por el contraste este efecto casi simbólico extraordinario que hace veraz que es rarísimo en su cabeza luego vemos los ojos brillantes de Vulcano están abiertos sorprendidos y luego nuestra mirada se nos va a esa espalda tremenda por lo anatómico por lo virtuoso que está en la parte casi central del cuadro y bajamos la mirada hacia el brazo de la otra figura en escorzo que nos lleva hacia Marte hacia la coraza ¿lo veis? todo lo demás es simplemente rellenar para empujar y que miremos bueno tenemos a un Velázquez potentísimo después de esto vuelve a España y va a trabajar en obras tan reconocibles como esta ¿verdad? como mañana vais a ir al Museo del Prado ya lo doy por hecho pues también os paséis por ahí y de pronto sí que aparece ya el paisaje Ambroso Espinola que le tenéis ahí diciéndole a Justino de Nassau no te arrodilles porque está entregando las llaves se está rindiendo pero ha sido un rival tan digno que no merece sincar la rodilla ¿verdad? y le está invitando a levantarse de forma de dignificar a la víctima pero sin embargo las víctimas no son todos los que están aquí es todo ese humo que hay ahí el ser humano es arrasador casi por definición y aunque luego tengan estos proclamas de dignificar han arrasado una escena Espinola le cuentan cómo es el paisaje holandés aplastado con ausencia casi de zonas montañosas hundido y luego todos esos elementos de humo de fuego que aparecen en el segundo plano es decir a pesar de que este entre comillas postureo de entrega de llaves y de dignificación hemos pasado por encima tantos unos como otros es decir aunque aquí parece que no quieren que hayan perdedores han perdido todos y eso se ve un poco también en las caras de cansancio de alguno de los elementos que aparecen por aquí y por aquí incluso aquí detrás ese autor pseudo o posible autorretrato de Belázquez es de los pocos en un extremo y en otro que nos miran pues somos los que tenemos que valorar lo que está pasando si es todo lo que parece o hay algo más fijaos desde el punto de vista compositivo la habilidad de Belázquez con los dos caballos veis aquí este arco este escorzo maravilloso la posición más indecorosa de un caballo y casi cualquiera puede plantarte el culo en la cara ¿verdad? y es capaz de ponerlo en primer plano y que no nos moleste porque la visión va hacia el centro y cierra la elipse con la otra cabeza con el cuello retorcido hacia la izquierda suponiendo que el cuerpo va a estar por aquí generando esa especie de forma elíptica que nos lleva a la parte central veis como todo lo va midiendo por supuesto las lanzas de los vencedores están ordenadas las de los perdedores están derruidas etcétera etcétera pues viendo como hay algo más allá que la escena de hecho esta escena nunca ocurrió es cierto que hubo un vencedor un vencido pero en ningún momento le entregó las llaves ni hizo el acto de arrodillarse esto es una forma de dulcificar esa historia del lado del vencedor lo veis bueno dicho todo esto en esta época velazqueña uno de los elementos fundamentales que va a haber hemos visto algún retrato real pero va a haber retratos de la gente de los iguales por ejemplo Juan Martín de Montañés el escultor ¿verdad? el gran escultor de la corte pues retratado por Velazque en momentos de oficio este retrato es interesante ¿por qué? porque estáis viendo cómo encajaban los dibujos de Velazque fijaos el busto que está ahí que seguramente será Felipe IV es que Velazque ha grabado cuatro toques con el pincel prácticamente ese era el dibujo en tela que usaba Velazque esta mañana no han metido un montón de líneas ¿verdad? bueno pues en este caso pequeños toques y luego va a ser el pincel el que va a bailar y la imagen va a estar metida en el cerebro del artista sevillano por supuesto algo que reconoceréis bastante los bufones los bufones de la corte estos cuadros para decorar zonas de los palacios de la corte la torre de la parada el escorriado el cázar etcétera donde va a haber figuras muy importantes dentro de la corte como son los bufones porque iban a animar ese ámbito ese ambiente cortesano que además estaba en declive y lo más interesante de estos retratos es que son personajes dignificados por Velázquez fijaos a la derecha el enano la mirada tan potente que tiene o el Juan de Austria que es un bufón que era el bufón de Juan de Austria por eso adoptaban el nombre de su dueño que aparece como si fuese un capitán general ¿verdad? pero sin embargo en la pose la colocación que está cogiendo a personajes satélites de la corte secundarios que están al servicio para que estos señores se alegren alegren sus vidas pero te los retrata con esa intensidad en la mirada con esa fuerza en los ojos reivindicando al ser humano y reivindicando el oficio ese oficio que él quiere representar a través de las artes por ejemplo con Esopo tenemos un personaje de la metodología y en este caso pues la actitud la posición no tiene nada que ver casi con el ámbito cultural pero sin embargo fijaos el libro como aparece esa sensación del desorden por la pobreza pero no por el interior o demócrito es como se va riendo demócrito casi como si estuviese loco pero de nuevo aparece el mundo allí como domino el mundo a través de la inteligencia ¿lo veis? es decir Velázquez es capaz de retratar a través de la descripción física y generar estados de ánimo y generar una historia hay otros que son más eventuales como el Calabacillas ¿verdad? que le tenemos ahí medio vidco mirando y lo más importante de este cuadro es lo borrosa que se ve en la cara y lo borrosa que se ve en algunas partes en las manos porque no se puede estar quieto se mueve mucho incluso decían que a veces se masturbaba demasiado por eso es de tiemblan las manos y cosas de estas bueno entonces estos elementos van a aparecer para o dignificar o humanizar al retratado el niño de Vallecas puesto en la parte superior de un paisaje un enano en la cúspide ¿lo veis? y al mismo tiempo con una imagen muy renacentista ¿veis la serpentinata entre el cuello los hombros el abdomen como se va retorciendo haciendo esta curva como una Venus que va creciendo pero claro sus piernas son tan cortas que no da para alargarse como las Venus de Botticelli pero Velázquez los va a incluir en ese estadio de gente importante importante por lo que por lo que son por lo que llevan dentro claro estos retratos el barbero del Papa 1650 estos retratos son incontestables este señor os puede parecer guapo o feo pero en su mirada hay una transmisión de pronto recibo información ya sea ternura ya sea delicadeza lo que queráis pero no hay nada de rigidez es que es tan difícil no sé cuántos retratistas hay por aquí veo alguno pero no sé cuántos hay pero es tan difícil conseguir esta respiración en el retrato y sin caer en el virtuosismo es decir podría aquí demostrar técnicamente lo que sabe no 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 es mostrar lo que es ¿lo veis? claro este artista como no se le va a considerar uno de los grandes retratistas retrato de un hombre si es que me da igual quien sea ¿lo veis? o vemos por ejemplo este retrato de una niña es todo tan dulce está todo tan adaptado cada retrato tiene su propio contexto no son retratos hechos de manera estándar todos iguales o rígidos hay tanta respiración hay tantos fundidos y degradados en las caras que sin que tengan que aparecer que son maravillosos dentro de esta época en la torre de la parada a Rubén Rubén organiza una serie de cuadros para Felipe IV que tengan relación con lo mitológico y verás que va a trabajar sobre este Marte que tiene mucho que ver con lo que he dicho antes hace poco acabamos de ver a enanos que parecen caballeros ahora tengo el dios de la guerra el dios de la guerra el todopoderoso dios de la guerra que arrasa por donde pasa y es capaz de someter a cualquier rival lo veis ahí reflejado precisamente en una actitud tanto de postura casi melancólica como de despojo fijaos que ya no lleva la armadura y el escudo que están en el suelo es este dios Marte que ya ha pasado su época a lo mejor hay un paralelismo con el reinado de Felipe IV no lo sabemos es posible pero de repente este hombre que fue atlético y musculoso lo sigue siendo pero ya ha caído incluso su actitud ¿lo veis? entonces Velázquez humaniza de nuevo al representado y lo cambia de estatus no es igual el bufón lo sube al pedestal de lo digno el dios baja a la tierra el vaco se baja a la tierra a poner la corona de laurel a un poeta traidor todo este juego de paradojas es lo fundamental para comprender la pintura de Velázquez claro Velázquez en esta época va a viajar por segunda vez a Roma estoy ya en 1650 estoy a nueve años de su muerte viaja viaja de nuevo a Roma aquí hay varias teorías ya por fin un cotilleo estoy aquí estoy muy intenso no se sabe muy bien no se sabe muy bien lo que ocurre con Velázquez en el primer viaje hay varias teorías pero sí que parece ser que tuvo una relación no se sabe si en el primer viaje o en este segundo con una mujer con la que tuvo un hijo en este segundo viaje a Italia que lo hace para revisar un poquito a los pintores italianos pero también para seleccionar y comprar obra para el reinado de Felipe IV pues durante un tiempo no quiere volver y además coincide con Felipe IV que su mujer ha muerto sin tener descendencia porque el rey Baltasar Carlos ha muerto muy pequeñito y no hay descendencia varón y entonces se casa con Mariana de Austria que tiene 15 años para poder tener descendencia y empiezan a tener al principio niña pero claro no tienen retratista que se ha ido de vacaciones y Felipe IV está harto le manda carta de decirle a Velázquez que vuelva ya que necesito un pintor de la corte aquí para retratarme a la prole y estas cosas mientras tanto Velázquez estaba en Roma y estaba en Roma relacionado sobre todo con la familia de Oriapampini y con ya sabéis el papado de Roma Inocencio X de manera que en este trámite habéis visto hace un momento el retrato del barbero del papa va a tener la oportunidad de retratar a Inocencio X al papa la persona más poderosa de la Europa Occidental pero llevaba varios casi año y medio sin pintar de forma sobre todo en los últimos seis meses con los viajes no había cogido un pincel de las que traer hay una crítica por ahí que era un poco perezoso pero bueno y para calentar la mano coge a su siervo o esclavo Juan Pareja y pinta este retrato que además va a servir para que el papa vea las habilidades de Velázquez y de nuevo vuelve a coger a un esclavo que luego fue que era pintor que conoce el oficio a través de Velázquez que luego fue pintor y que va a conseguir la libertad a través de Felipe IV y la acción de Velázquez y le pintan de esta forma absolutamente dignificado con un aspecto en el que tenemos fijaos la barbilla un poquito levantada ¿lo veis? mirándonos a tres cuartos con la mano ocultando la empuñadura de una espada por supuesto es un esclavo espada no puede tener pero si que tiene la postura es decir Velázquez aquí lo que está haciendo es de nuevo coger a un esclavo de procedencia africana él había nacido en Madrid pero es de procedencia marroquí y ponerle como si fuese un caballero absoluto y además con la pericia de la sensación de movimiento en todos los ámbitos el gesto no está rígido en ningún momento esta mano está absolutamente simplificada bueno las pinceladas del fondo son maravillosas ese fondo semineutro aparece flotando dando la sensación espacial ¿lo veis? esto es para calentar o sea imaginaos como era cuando iba en serio cuando iba en serio hacía esto lo veis ¿no? maravilloso para algunos consideramos que es el mejor retrato de la historia del arte claro si hemos visto que para calentar la mano hacía Juan Pareja para hacer ese rostro ¿dónde te la estás jugando? porque además inocencia decimos no era un tipo amable era un tipo huraño desconfiado de hecho incluso no era atractivo físicamente hubo un rumor en la época de la fumata blanca que decían que a lo mejor no le daban el papado por feo o sea imagínate pero claro si vengo de pintar a Felipe IV háblame de feos ¿lo veis? y entonces de pronto consigue esa intensidad de la mirada yo que estoy ahora de espaldas al retrato estoy preocupado porque este hombre se levanta y me da una colleja ¿lo veis? esa tensión en los brazos y sobre todo el esfumato de los bordes de todo el cuadro los dedos la túnica el rostro los bordes es decir hay sensación de movimiento hay sensación de vida hay sensación de atmósfera hay presión y tensión en el cuadro las pinceladas verticales bueno aquí semidiagonales del manto blanco no hay por dónde coger este retrato si tenéis la posibilidad ya no de ir al Museo del Prado sino de ir a Roma e ir a la Galería Doria Panfini y entrar a ver este retrato y descubrir dónde está porque está en un esquinazo enfrente de una puerta secreta del palacete que era por donde accedía el papa y según había una puerta se veía ahí que yo no sé qué pensaría todos los días viéndose ahí pero bueno y es espectacular es el culmen del retrato el retrato velazqueño bueno en esta época tiene tan buena relación con con el papado y con Roma que va a estar tan a gusto le van a va a tener la posibilidad de hacer estos retratos le van a tratar como un artista no tanto como un artesano encima posiblemente tenga la relación con una mujer con la que ha tenido un niño o lo tuvo 20 años antes esta es la duda si ese niño ya tiene 20 años en el 1650 pero lo tuvo en el 1630 el caso es que está ahí liado y no quiere volver a España encima fijaos hace calor en Roma en agosto y pide y dice mira en vez del Vaticano no me puede subir un poquito más a la Villa Medici que ahí hace más fresquito por supuesto veraz que a la Villa Medici y ahí se pintan estos dos cuadritos que no tienen nada que ver con la pintura velazpeña tenebrista o del reino tenebrismo son apuntes en los que están disfrutando de las estancias si veis el cuadro de cerca mañana en el Museo del Prado pues vais a ver los trozos de la tela es decir no llega a empapar todo el lienzo sino que trabaja de forma sintética fijaos en la parte superior una pincelada impresionista pura y dura impresionista a pesar de lo agusto que estaba no le queda más remedio que volver a al Reina pero sí a Madrid a la Corte Española a ver a Felipe IV a retratar a los bebés etcétera y ahí prácticamente se puede decir que se puede acabar la historia de Velázquez si no fuera porque aprovecha y pinta este cuadro entre otro la almenina de nuevo aquí ya no voy a contar la historia de los personajes etcétera porque entonces ya nos iríamos un poco más tarde pero de nuevo genera esa sensación de atmósfera bueno ahora si buscáis por internet está recreado el ámbito por 3D por detrás por delante por arriba por abajo etcétera hay documentación suficiente pero es que en el cuadro hay documentación suficiente hay elementos de su trabajo en la parte superior en los cuadros en el fondo y a la derecha de la colección de Felipe IV cuadros de Tiziano cuadros de Rubens que están ahí que aparecen es decir él mismo ya conoce perfectamente esa colección porque parte de ella la ha seleccionado tenemos esta luz lateral que aparece por la derecha y que va a iluminar a la infanta y a las meninas y a los enanos y al perro que golpea en la parte inferior del cuadro y lo que va a hacer es atraernos la mirada hacia el centro ¿lo veis? de nuevo empieza a manipular al espectador porque ilumina la parte delantera y después genera con el el responsable de las llaves del reino que genera un contraste imaginaos que esa puerta estuviese cerrada la luz no entraría por detrás no tendría sensación de profundidad y además este contraste no me llevaría hacia el tema original del cuadro que está aquí ¿lo veis? el espejo el espejo que refleja ¿a quién? a los reyes no sabemos si son los reyes que acaban de aparecer y se han encontrado en la escena o que están posando ya directamente y están acompañados por esta por esta comitiva o que o está reflejado lo que aparece en el cuadro que también podría ser pero cuando tú te pones ahí enfrente estás puesto como si fueses el rey Felipe IV ¿lo veis? de forma que en el fondo es un retrato real es el único retrato que hay conjunto del matrimonio real de la época no se hicieron más lo curioso de este cuadro lo increíble de este cuadro es que Felipe IV admitiera el cuadro como tal porque lo lógico es decir bueno si estoy pagando un sueldo voy a pintar cuadros y me pintas a mí pintas a mis hijos y pintas a los reyes y de cores y tal de repente pintas un cuadro en el que te incluyes a ti pero ¿quién te ha escribido tú que eres? ¿lo veis? esto nos da datos de la relación que tiene Felipe IV con Velázquez que le tolera este tipo de obra si además hemos llegado a un consejo que Felipe IV entendía de pintura no es que le tolere es que encima dice joder si es que este tío es buenísimo ¿lo veis? no voy a entrar en más tarandajas con este cuadro porque hay muchísima anecdotaria y podríamos hablar de un montón de cosas y un montón de síntesis pero después de hacerle este cuadro pinta esta otra maravilla que son las hilanderas os suena ¿verdad? entonces ¿qué va a ocurrir con las hilanderas? que de nuevo de nuevo y una cosa perdón una cosa que sé que olvidé deciros de las meninas y que me interesa no dejar ahí pendiente es que el espejo donde están reflejados es una especie de reminiscencia de las ventanas de los cuadros que hacía al principio esas ventanas de la cena de Maús o de Marta y María ese sistema compositivo de juventud va a aparecer en este cuadro final igual que ocurre en este otro cuadro que genera plano sobre plano un primer plano donde están las hilanderas un segundo plano en la parte superior de las escaleras y un tercer plano donde está el tapiz del rapto de Europa hasta los años 40 del siglo XX se pensaba que era una escena costumbrista de las hilanderas pero luego se descubre que realmente la representación de Aracne y Palas es decir la diosa Afrodita desde el punto de vista romano o Palas desde el punto de vista griego que se va a ver atacada por una terrenal que teje mejor que ella y al final acaba apresándola lo veis en la parte de atrás Afrodita con el casco con la mano levantada que lo que está haciendo es castigar a Palas por haber intentado igualarse a un dios dice pero no te voy a matar no te preocupes te voy a convertir en una araña y vas a estar tejiendo toda la vida fijaos los dioses lo crueles que son cuando este cuadro lo pide un coleccionista particular pues es una escena más o menos costumbrista con una cierta intención mitológica cuando lo pide una corte real lo que está haciendo es decirle al público cuidado no os metáis con los dioses es decir no os metáis con los poderosos porque vais a ser castigados ¿lo veis? casi todas las escenas mitológicas van a tener una interpretación en función del que lo va a adquirir y si es la corte real y hay dioses que someten a terrenales es evidente que es una llamada de atención al vulgo ¿lo veis? bueno ¿qué tal vais? ¿aguantamos cinco minutillos? ¿sí? ¿hasta aquí Velázquez? ¿qué os ha aparecido? ahora voy a pasar unos fónimos vais a poner el nombre vais a dibujar no Velázquez durante durante esto es de 1657 a los dos años fallece trabajando en las declaraciones del palacio del retiro creo que fue y a partir de ese momento Velázquez va a pasar desapercibido durante un tiempo como os he dicho al principio de esta charla y poco a poco va a tener presencia cuando las paredes y las puertas de los palacios reales se abren en forma de museo y los artistas van a descubrir a un maestro que no tenía comparación y que encima estaba adelantado a su tiempo de manera que va a haber artistas como Camille Corot dentro de estos pintores preimpresionistas que a través de esta pincelada plena al aire libre cogiendo la intronpa de lo que ocurría van a trabajar escenas de este tipo ¿os recuerda la Villa Medici? ¿veis que hay mucha sensación y relación con los cuadros paisajistas o la rendición de Breda en este tratamiento donde estos pintores del preimpresionismo trabajaban en el campo pintaban por primera vez al aire libre pero terminaban los cuadros en el estudio la síntesis de pincelada aparece aquí o por supuesto Edward Manet fijaos ese retrato de Manet autorretrato como recuerda esa pincelada ágil de Velázquez pero fijaos el pavillo de Valladolid de Velázquez y ese caballero pintado por Manet bueno aquí no puedo decir que hay influencia es que prácticamente le está copiando ¿o veis? el viaje de Manet al Museo del Prado le va a provocar sensaciones con esos fondos neutros en los que no hay nada que era típico de la pintura velasqueña de los bufones o por ejemplo cuando Velázquez pinta la Venus del Espejo el único desnudo femenino que se reconoce en primer plano esta Venus del Espejo que tiene como maravilloso el reflejo del espejo que no se ve nítida la cara y tenemos esa sensación de universalidad del modelo puede ser cualquiera bueno pues hay artistas como Manet que utiliza esa composición también influenciada por Tichiano igual que Manet influenciada por Tichiano para hacer este espejo o el propio Sorolla que cuando ve la Venus en Londres se vuelve a Madrid y le dice a Clotilde a su mujer túmbate que acabo de ver la tela más hermosa del mundo y voy a pintar este cuadro lo veis basado en la Venus del Espejo Clotilde alucinando un poco pero bueno posando lo veis ¿verdad? fijaos en la pincelada de la tela del ropaje que no hemos hablado de ello apenas que recuerda es absolutamente velasqueña si no recordad ahora el inocencio décimo o por ejemplo en la Infanta Margarita veis aquí en la flor la síntesis los que lo estáis viendo de lejos pues veis una flor con sus pétalos los que estén muy cerca ven los pegotes de pintura casi directamente sobre el cuadro fijaos en Manet lo veis doscientos años después por supuesto la influencia de los impresionistas Pisago Monet de gas el movimiento de las figuras veis la rueca de la figura de Aracne que parece una anciana que esto no lo he contado porque ya son muchas cosas parece una anciana pero veis que la pierna es absolutamente joven porque está disfrazada para engañar perdón palas para engañar a Aracne etcétera esas sensaciones de movimiento que aparecen en el rapto de Europa y que aparecen en la ampliación del cuadro esto no lo voy a contar en la parte superior porque si no me enrollo mucho pero fijaos en la influencia que va a haber aquí con la pintura italiana en un salto de ansiedad perdón porque se me ha colado la diapo pero ya aprovecho veis los nudatis de la capilla sistina las figuras desnudas la posición de las piernas como son muy similares a las hilanderas lo veis el estudio de Miguel Ángel o en este caso en la parte superior las hilanderas y en la parte inferior el tintoreto que ha copiado también ha trabajado o ha interpretado al gran maestro se me han colado estas cuatro aquí perdón porque estaba con estos chicos el impresionismo la sensación de movimiento la ruica que no se ven los radios de las hilanderas porque son borrosos porque se están moviendo claro aquí todo se está moviendo en la pintura de Monet ¿lo veis? o en la pintura futurista o en el propio Marcel Deschamps cuando hace desnudo bajando la escalera esa sensación de repetición de la figura en las hilanderas la figura que está moviendo los dedos si vais mañana que vais a ir ya seguro al Museo del Prado vais a ver que no tiene cinco dedos tiene seis o siete porque está así está borrosa pues aparece en estos elementos el efecto de la rueda en Marcel Deschamps también para hablar de un readymade ¿no? de un objeto un objeto descontextualizado o las velinas que por supuesto van a influenciar artistas como por ejemplo Sargent el pintor inglés ¿veis que la composición? es absolutamente similar estamos hablando de un pintor de finales del XIX ¿lo veis? o Pablo Picasso que como os decía hace un rato lo que va a intentar es equipararse al gran maestro y lo va a hacer de forma simbólica ¿veis ahí la figura de Velázquez? que es gigante ¿qué hizo Velázquez para reivindicarse en su cuadro? ponerse la cruz de Santiago ¿qué es lo que hace Velázquez? le pinta de dos metros de alto por encima de todos los demás el egocentrismo de la pintura del siglo XX del arte del siglo XX está aquí muy bien reflejado y yo estoy por encima como artista por encima de todos los demás y ahí aparece el pintor la cruz ocupa todo el pecho no tiene el miedo de que le vayan a cortar la cabeza ¿veis? el traslado de las imágenes de Velázquez al lenguaje ticasiano aquí que cada uno opine lo que quiera o Dalí que va a utilizar por supuesto ya no solo a Velázquez en los cuadros sino en su indumentaria los bigotes famosos son Velázquez o en este cuadro o va a utilizar uno de los bufones y va a juguetear un poco con elementos del surrealismo aquí vinculan los huevos fritos de la vieja haciendo huevos con el cuadro del bufón y todo se mete en un solo cuadro o por ejemplo el famoso Cristo de Dalí o el Cristo de Velázquez ¿lo veis? el Cristo de Velázquez tiene un fondo absolutamente oscuro generando un elemento de eternidad sin embargo Dalí necesita darnos más datos o Saura hablando de los Cristos ¿lo veis? o nuestro inocencio décimo retratado por Francis Bacon fijaos a punto de explotar ¿lo veis? o un minuto después de ser retratado por Velázquez como ha cogido el momento dice este hombre con ese ceño fruncido ¿qué va a pasar? que va a pegar un grito terrible pues ahí está el grito o artista de arte con este problema o Manolo Valdés que van a utilizar estos cuadros para sobre sus siluetas generar obra plástica muy reconocible ¿lo veis aquí? lo veis aquí las obras de Manolo Valdés o estas que son muy reconocibles porque encima las meninas por Madrid últimamente se ha convertido en un icono que está pasando del barroco al pop del pop al pesado pero bueno eso ya es otra cosa lo veis aquí o por ejemplo ya para acabar nuestro amigo Botero que también va a utilizar esta figura de forma que Velázquez es un pintor universal es maestro de maestros es incontestable pero es que además va a ser capaz de hacer estos cuadros va a ser capaz de generar simplificaciones síntesis tan modernas como las que hemos visto al final no sabemos si Velázquez era un pintor del siglo XVII que lo fue o fue un pintor del XIX o fue un pintor del XX fue este chico joven y apuesto que intentaba comerse el mundo a través de la pintura fue este artista con su borguera o su hora o su balona puesta en el cuello reivindicando ese aspecto de caballero y fundamentalmente fue este pintor que lo que pretendía era que la pintura y el reconocimiento del acto artístico estuviese al mismo nivel que cualquier elemento de pensamiento muchas gracias muchas gracias